Escucha mi aliento, huele mi sudor, en tu soledad, cazadora del ego, la voz de la noche susurra al oído, en tu soledad, cazadora del ego y de lo establecido. Vamos, ven, ven, vuela conmigo, vamos, ven, vuela conmigo, vamos, ven, vuela conmigo. Hoy voy a tratar un tema algo delicado porque es un tema que para nada está de moda. Y es el tema de la protección espiritual, de la fe, de la espiritualidad. Claro, si oímos eso, nos echamos la mano a la cabeza. Ahora vivimos en un mundo donde eso es de viejos, eso significa dejarte manipular o engañar, o estar pirado y completamente en contra de la ciencia. Es un mundo de locos, de ingenuos y que además no funciona. Por ello hemos sacado la palabra Dios o Supremo o Energía Universal o como queráis llamarlo, de los hogares. Hace tan solo 40, 50 años, en casi todas las casas, por lo menos en España, se podía oír la palabra Dios u otra similar. En donde la gente hablaba sobre temas de conciencia. ¿Qué es la vida? ¿Por qué estamos aquí? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Cómo se originó todo esto? ¿Qué es la metafísica? ¿Es cierto que existen capacidades trascensoriales o es todo un cuento chino? Bueno, eran temas que inquietaban. Actualmente hablas con un joven de 20 años y en gran parte dicen... Uff, se habla de política, se habla de fútbol, se habla de famosos, se habla de compras, de trabajo, pero no de temas de conciencia. ¿Y qué conlleva eso? ¿Qué ocurre si expulsamos la palabra o el concepto, Dios o espiritualidad de nuestros hogares? Que se queda un agujero y en ese agujero que entra, pues, aquello a lo que abramos nuestra puerta. ¿Y qué es a lo que abrimos nuestra puerta? Hay cada vez más enfermedades, hay cada vez más problemas psíquicos, podemos decir que es por el estrés, podemos decir que es por la contaminación ambiental, podemos decir que es por la mala calidad de los alimentos, pero también tenemos mucha más higiene que antes, también tenemos muchas otras cosas. Y yo me planteo, ¿es posible que sea otra la causa, base, raíz, que trae tanta desarmonía, que trae tantas enfermedades? O mejor aún, ¿qué hace que tú te sientas alterado? ¿Qué hace que tú tengas un cáncer? Y mucha gente rechaza la espiritualidad porque esta no es científica o es pseudocientífica. Para mí no hay nada más científico que la espiritualidad. La psicología es espiritualidad. La física es espiritualidad. Sabemos que todo átomo está conformado de luz y de sonido. Cuando uno crece espiritualmente, ¿qué es lo que escucha y qué es lo que ve cuando cierra sus ojos y retira su atención del exterior? Luz y sonido. ¿Cuándo te llegan las mejores ideas de construcción, de escribir, de filosofía, de solucionar algún problema, de inventar algo técnico? ¿Tras un momento de meditación? ¿Pensaréis que es mentira lo que digo? Me da igual, lo voy a decir de todos modos, pero yo he visto como una niña que se aplastó el dedo con la puerta y lo tenía fatal, con tan solo poner su dedo en la foto de aquella persona, del maestro espiritual en la que tenía fe, el dedo se le sanó en el momento. En mí misma he visto como hace años tuve un flemón, se me hinchó muchísimo la cara y no tomé antibióticos, no tomaba antiinflamatorios, no tomaba nada. Y al principio tenía bastante dolor y como dejando todo y volcándome en la meditación, el dolor desapareció y como fue bajando todo inmediatamente. He visto como esguinces muy, muy dolorosos hacen que el dolor intenso desaparezca en cuestión de minutos, de segundos si consigues centrarte en la meditación, si consigues centrarte en ese sonido universal que conforma todo, en el sabbat, palabra, verbo, música de las esferas, como quieres llamarlo. Y he visto como cualquier problema se te soluciona si tienes tu fe, tu atención puesta en la espiritualidad. ¿Por qué? Porque tu mente se ha puesto en pausa y ha entrado en otra vibración y ha conectado con otra energía que hay en ti y que está dentro de cada uno y de nosotros. Somos energía, somos vibración, absolutamente todo es vibración, es energía, son ondas. Hay cosas que tienen una energía más densa, alimentos con energía más densa, situaciones con energía más densa, pensamientos con energía más densa, emociones con energía más densa y otras más fina, más ligera, con otra vibración. Si tú tienes tu mente alterada, si tú tienes tu mente en crítica o en pensamientos dolorosos o con un dolor físico, con un miedo a la enfermedad o a la muerte o al que pasará con tus hijos cuando fallezcas, por ejemplo, tu vibración es más densa. Si nos ponemos a meditar, si nos ponemos a orar, si nos ponemos a pintar o hacer algo que nos dé armonía, que nos dé paz, nuestra vibración, nuestra vibración poco a poco se irá elevando, dejará de ser tan densa. Entonces, como que esos nudos energéticos se van diluyendo. Entonces, ¿cuál es la mejor protección que podemos tener ante los problemas, ante los pensamientos inquietos, ante los sentimientos de dolor, de miedo, ante las enfermedades físicas, psíquicas y emocionales? Elevar nuestra vibración. Esa es la mejor protección. ¿Cómo podemos elevarla? Pensamientos positivos, sentimientos de amor, sonrisas, alegría, estimular todo eso en los demás. Sentándonos a meditar, viene más calma, más armonía a nosotros, viene más alegría. Orando o pensando en cosas místicas, viene más calma, más armonía, más amor. Así elevamos nuestra vibración. Así nos protegemos de los dolores, de los malos pensamientos, de los malos sentimientos, de las enfermedades físicas, de las complicaciones del mundo. Y eso es espiritualidad. Nos guste o no, nos creamos un mundo acorde a nuestros pensamientos. El mundo que tenemos está formado según lo que pensamos y según lo que hacemos. Y pensamos y actuamos tan solo según hemos visto. Hemos copiado de famosos, de actores, de las películas, de obras, de libros, de nuestros padres, de nuestros profesores. Pero nosotros queremos todavía algo mejor. Pues pensemos y actuemos de un modo mejor. Si en el mundo hay tantas guerras, si en el mundo hay tantos problemas como hay, ¿no tendrá algo que ver ese mundo exterior con nuestro mundo interior? Yo por todos los sitios veo guerras, pequeñas guerras. Guerras en las familias por la educación de los hijos o por la economía. Guerras entre las personas y entre los amigos por la política, por el equipo de fútbol, por los tomates plantados o sembrados o cultivados de un modo o de otro. Guerras dentro de uno mismo por aquello que desea hacer, que se lo pide su ser y aquello que cree que tiene que hacer para satisfacer la imagen o satisfacer a los demás. Guerras dentro de uno mismo por aquello que ve que es sano para sí mismo, de comer o de hábitos, de estilo de vida y de pensamiento y aquellos que le vienen de forma inconsciente, de forma espontánea. En todos los sitios hay guerra y ya es tiempo de vivir la paz, ¿no crees? Tal vez tú no puedas cambiar las guerras que hay en África, que hay en Asia, que hay en Siria, en Jerusalén, en todo el mundo casi. Pero sí puedes cambiar la guerra que hay dentro de ti. Sí puedes coger fuerza y coraje y decir, ahora voy a comer eso que sé que me beneficia, no eso que me apetece. Ahora voy a decir aquello que sé que beneficia, no aquello que me viene, la verborrea mental de lo primero que me viene a la cabeza. Ahora voy a actuar acorde a lo que me beneficia, no acorde a lo que se espera de mí. Y eso es espiritualidad. Espiritualidad es aprender a vivir en libertad. Espiritualidad es aprender a vivir en armonía. Espiritualidad es aprender a vivir en alegría. Espiritualidad es aprender a vivir en el servicio, en desear lo mejor para otros, ayudar a los demás, a que vivan mejor, a que se sientan mejor, a que lleguen a su armonía. Espiritualidad es aprender a comer de un modo que nos beneficie, que respete a nuestro cuerpo. Espiritualidad es tolerancia. Espiritualidad es respeto hacia los demás y hacia nosotros mismos. Espiritualidad es amor y entrega. Vamos, espiritualidad no es religión. Espiritualidad es ser consecuente y vivir un mundo de consciencia. Las religiones, claro que pueden ayudar mucho y también nos pueden perjudicar mucho. Depende de cómo las entendamos, depende de cómo se lleven a la práctica, depende de cómo nos la transmitan. Pero todas esas leyes que ofrecen las religiones en realidad son consejos que nos ofrecieron diversos sabios y dismesos místicos a lo largo de la historia de la humanidad, en todas las culturas, en todas las épocas, para vivir de un modo más armonioso y con mayor armonía y paz interior. Entonces nos decían aquello que hacía que nuestras mentes estuviesen más relajadas. Nos aconsejaban actuar de un modo que crease las menos complicaciones para con las otras personas y así luego no tendríamos problemas ni tendríamos una vida alterada que alterase nuestra mente y alterase nuestras emociones y por tanto alterase nuestra salud física, emocional, mental y espiritual. No eran órdenes, eran consejos acorde a la época del momento, pero que en realidad son universales para toda época y de hecho coinciden casi siempre en casi todas las culturas, pero tan solo lo que buscan es que tengas la mente más tranquila, que tengas menos problemas y si los cumples, verás como la vida se vuelve mucho más fácil. Si uno vive no deseando la pareja del vecino, por ejemplo, tendrá una mente más tranquila, será más feliz. Entonces cumplir esos mandamientos nos ayudan, pero no son los mandamientos en sí, es el vivir en armonía y es el vivir con una mente más tranquila y con menos problemas. Y da igual de dónde provenga. Zoroastro, por ejemplo, aconsejaba a cualquier persona que quería ser padres, comprasen un terreno, no sé si eran de 50 metros cuadrados, no recuerdo bien, y cada vez que fuese el cumpleaños del hijo, en ese terreno plantasen un árbol frutal. Y cuando el hijo fuese mayor de edad, se lo entregaban al hijo. Con eso, ¿qué ocurre? La persona ya tiene un espacio mínimo para vivir, donde se puede hacer una minicasa y alimento. Porque, bueno, ahora, por ejemplo, actualmente, la mayoría de edad, según países, es a los 18 años, 21 años, por lo menos en Occidente. Entonces, 18 árboles frutales ya están crecidos, ya dan fruta, de eso puedes vivir. Puedes alimentarte y es la alimentación mejor para tu cuerpo, fisiológicamente hablando. Y luego te puedes hacer un mini espacio que te cobija de la lluvia y necesitar, no necesitas más. Cualquier otra cosa que hagas ya es extra. Entonces, a mí no me parece tan loco. Igual que ese consejo, otros muchos, de Krishna y de muchos otros. ¿En qué puede perjudicarnos? En nada. Entonces no los rechacemos, no los despreciemos. Cojamos las perlas de sabiduría que hay en esos consejos y empleemos a aquellos que se amolden más a nuestras necesidades, a nuestra psique, a nuestra cultura, a nuestra situación actual, con una única meta. Vivir en paz. Vivir con una mente tranquila. Vivir en paz. Vivir con una mente tranquila. Vivir en salud. Vivir en amor. Vivir en respeto. Vivir la espiritualidad. Nos gusta ese nombre o no. La paz viene solo cuando estamos en paz con nuestro alrededor. Por ello, vivir en armonía, vivir en un lugar donde te sientes querido, con gente con quien te sientes querida, es vital, es muy importante. Si estás viviendo con alguien que sientes que cada vez que abre la boca está escupiendo veneno, eso poco a poco va a ir mermándote, te mermará en tus pensamientos, te mermará en tus sentimientos y te mermará en la salud. Pero la cosa aquí no consiste en entonces, me lavo las manos y huyo. Y abandono al hijo, abandono al padre, abandono al hermano, abandono a la mujer o al marido, abandono el trabajo, mis responsabilidades, abandono todo. No funciona. Aquí solo tenemos una salida. Porque no vamos a vivir siempre abandonando todo. Porque ahora puede ser la mujer o el marido, pero después será el hijo, y después el padre, y después el vecino, y después el jefe de trabajo, siempre hay algo. Entonces solo hay una cosa que nos puede dar la libertad. Y es la espiritualidad. No siempre fuera podemos conseguir vivir en armonía, en sentirnos queridos, el que nos quieran y deseen que estemos con ellos. Eso no lo podemos conseguir siempre de nuestros familiares o de personas con las que vivimos. Pero con la espiritualidad sí podemos tener ese sentimiento en todo momento. La espiritualidad hace que puedas tener y que tengas ese sentimiento en todo momento de Dios. Si podemos sentirnos queridos, válidos, necesitamos vivir sintiéndonos queridos, útiles y válidos. Y la espiritualidad nos da ese sentimiento. Solo la espiritualidad. Jamás en el mundo exterior. Una persona te puede dar ese sentimiento. ¿Pero qué ocurre cuando te cruzas con otra? Un lugar te puede dar ese sentimiento. ¿Pero qué ocurre cuando te vas a otro? Tal vez sí, tal vez no. El único sitio donde lo tenemos sí o sí es en la espiritualidad. Desarrolla tu espiritualidad. Y entonces te sentirás siempre que vives en la abundancia. Que eres útil. Que eres válido. Que eres querido. Que amas. Que estás vivo. Quiérete. Valórate. Haz algo útil. Regala sonrisas y armonía. Aliméntate de ellas. Eso es espiritualidad. Eso es alegría. Eso es amor. Sonríe. 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 Mi agradecimiento a la cadena de televisión STV Rioja. Y al canal Ciencia y Espíritu TV. Por ambos emitir el programa Amor y Vida TV. Gracias. Y si os ha gustado este vídeo, pinchad al me gusta, compartirlo y suscribiros. Porque con cierta frecuencia, subo vídeos como este. El universo es mi colmena. Que no, mi pena, aunque yo a veces me niegue ante él Todo llegará, todo sanará Mostrar, demostrar, fluir, sentir, volar, arrojar toda la piel Ser, 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 ser